Sombras me envuelven, no quiero despertar Voces en mi mente, ecos de la oscuridad Camino sin rumbo, luz que no quiere brillar Perdida y sin nombre, un grito en el vacío va Sombra de cristal, reflejo que duele La noche es mi hogar, donde el alma se muere Despierto entre sueños, realidad distorsionada Fantasmas susurrando, una verdad olvidada Lágrimas de hielo, en un corazón fracturado El destino en mis manos, un futuro desolado Sombra de cristal, reflejo que duele La noche es mi hogar, donde el alma se muere Sombra de cristal, reflejo que duele La noche es mi hogar, donde el alma se muere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!